Gracias por informarse con nosotros en Noticias Telemundo, un nuevo día, una investigación del con un joven soñador que había demandado de alivio migratorio, que es el caso de Beto, que es elegible para DACA, no debería ser ni detenido ni deportado. Y bueno, por su parte, AIS dijo que el joven deportado había ingresado al país de manera ilegal en 2005 y más tarde fue beneficiado con DACA, pero dejó que se expirara en 2015, lo que resultó en su abandono del programa. Agregó que un juez federal falló en septiembre que el Dreamer debía ser deportado.